qué tal todos cómo están y en el vídeo de hoy les traemos bueno vamos a ver un poquito cuáles son los motivos por los cuales muchas veces no es necesario comprarnos una superbike o sea como las que llevan los ciclistas profesionales las tope gamas para poder ir rápido había pensado que hablabas de motos de las superbikes no vamos a exponeros los pros y los contras de comprar una bicicleta de estas características y ver si con una bicicleta de gama media podríamos hacer lo mismo y ahorrar dinero sí y antes de comenzar por supuesto cada uno puede hacer lo que quiera con el dinero comprarse lo que quiera como si quiere comprarse un ferrari para usarlo en el medio del campo da igual pero lo decimos antes de que nos empiecen a matar en los comentarios no hay que ponerlo cuando compramos una bicicleta de alta gama no es como comprar una moto de más cilindrada que vamos a ir mucho más rápido la bicicleta el motor somos nosotros y por mucho que veamos que los profesionales corren mucho con estas bicicletas no nos engañemos no nosotros tendremos que entrenar al final las bicicletas estas valen casi el doble o el doble de lo que puede valer una bicicleta de gama media y sobre todo la diferencia más grande la encontramos siempre en peso no en un tema de que bueno son un poco más ligeras pero quizás cuestan el doble y está claro que no vamos a ir el doble de rápido o que nos va a dar el doble de beneficios que una bicicleta de gama media como dije anteriormente la diferencia sobre todo está digamos en el peso entonces hay que calcular que por ejemplo hay varios estudios hechos sobre estos pesos subiendo para hablar entonces por ejemplo un kilo subiendo vamos a hablar de un kilo de diferencia en una subida de unos 10,8 kilómetros que se tardan unos 44 minutos casi un 6 por ciento de media ir con un kilo más que que no llevarlo son 26 segundos de diferencia es ridículo al final es lo que tardo yo a parar y te paras arriba y ya llega el otro y ya está es rico y así que ya veis al final la diferencia no te hace ir una bicicleta de tope de gama no te hace ir no porque nos compremos un cuadro de alta gama quiere decir que nos vaya a durar toda la vida las bicicletas tienen un desgaste y eso influye en el rendimiento si todos los cuadros de carbono no de fibra de carbono con el paso de los tiempos van perdiendo un poquito de prestaciones no pero sobre todo los de alta gama porque claro utilizan unas fibras de carbono de alto nivel que son mucho más ligeras y también menos cantidad de resina y eso hace que bueno a la larga el cuadro ya no sea tan firme no sea tan rígido como era el principio la fibra de carbono tiene una alta resistencia al material lo que es muy bueno pero al final poco a poco con el tiempo siempre va perdiendo un poco si por ejemplo no cuando utilizamos una bicicleta nueva y la comparamos con una bicicleta usada o y ya no quiere decir con las bicicletas que tengan cinco años de diferencia por ejemplo cuando éramos profesionales tenías la bicicleta de repuesto que prácticamente no utilizabas o la de competir que lo utilizas muy puntualmente y la de entrenar la diferencia que notabas en ese mismo año entre la bicicleta la que entrenaba que hacía es mucho más kilómetros cuando la cambiaba a la bicicleta de competir sobre todo en momentos de arrancadas o muy exactos se notaba no si bueno la gente que es más sensible a estas cosas así que lo nota también el uso es bastante más extremo de un ciclista profesional pero aunque no sea ciclista profesional cuando pasan ya unos cuantos años el material se va fatigando un poco o sea si queremos una bici que sea para toda la vida o casi toda la vida porque al final puede pasar una caída o cualquier cosa tendríamos que buscar otros materiales como puede ser el acero o el titanio que son realmente que van a visibilizar que van a durar mucho más en el tiempo hemos hablado del cuadro pero qué pasa con los componentes también de alta gama llega el momento que se desgastan y tenemos que hacer la reparación y el mantenimiento y ya hemos dicho es alta gama y estamos hablando de componentes que cuestan mucho dinero y hacer la reparación de estos pues ya sea cambiar la cinta del manillar cambiar las pastillas de freno etc 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 si uno de alta gama nos puede costar mucho más que otros de gama más normalita y eso por supuesto no también está el típico caso cuando llega la hora de cambiar la cadena o el cassette y mucha gente opta por poner una cadena 105 o poner un cassette ultegra entonces llegados a ese punto porque no haber comprado directamente un ultegra o un 105 al final esto es como tener un coche de altísima gama y luego no tener el dinero para poder hacer los services es un poco complicado ni hablar ya cuando se nos rompe un componente no los cambios hoy en día electrónicos de los días estaba mirando un cambio electrónico de 12 velocidades duréis vale 780 euros vale mucho más que un grupo entero y lo mismo pasa en las otras marcas como puede ser campañolo es ram que todo lo que es alta gama es carísimo las manetas valen digamos un ojo de la cara y luego hay otros componentes que están diseñados para dar el mayor rendimiento como por ejemplo los famosos rodamientos cerámicos que son rodamientos que tienen muchísima menos fricción se puede tener una pequeña mejora pero también hay que hacerle mantenimiento periódicamente y usarlos en condiciones perfectas eso tiene que ser si no se nos echan a perder enseguida hay que decir de las cubiertas también las típicas cubiertas de contrarreloj no que si son muy ligeras tienen una mínima fricción resistencia a la rodadura pero la protección a los pinchazos es menor y se desgastan mucho más rápido sí y estos son componentes que también vienen en las bicicletas de alta gama no es que solo lo usan los profesionales entonces bueno son puntitos que van sumando las bicis tope de gama no son como un traje o un vestido que nos lo ponemos y si es nuestra talla nos queda perfecto las bicis que utilizan en el world tour las premium tope de gama de las que estamos hablando son bicicletas con una geometría muy extrema y que están hechas al final para un ciclista con una condición física buena con un buen core una buena flexibilidad para sacar el máximo a esa posición y honestamente no son bicicletas cómodas cómodas que digamos no esta visita realmente están diseñadas para poder es sacarle el mayor rendimiento son visitas que tienen el tubo horizontal mucho más largo el frente de la bici es más bajo para poder tener una posición muchísimo más aerodinámica o sea que necesitamos realmente tener una buena flexibilidad para poder sacarle todo el rendimiento a esta bicicleta sino lo que pasa es que como estas bicicletas están diseñadas por ejemplo para llevar lo que es el manillar al ras sin ningún separador o como mucho un centímetro cuando nosotros como no podemos veamos llegar al manillar le ponemos 5 o 6 centímetros lo que va a pasar es que vamos a perder toda la rigidez que esta bicicleta tiene para lo que está diseñada incluso nos va a cambiar muchísimo la conducción de la bicicleta va a ser una visita totalmente diferente vamos a poder a perder todos los beneficios y en algunos casos incluso no somos capaces ni siquiera de poder agarrarnos de la parte baja del manillar y no hablemos ya de la rigidez que tienen estas bicicletas no por eso la mejor opción en estos casos es la mayoría a optar por una bicicleta endurance que nos permite tener una geometría mucho más cómoda para personas que no tienen esa flexibilidad esa condición física para mantener estas posiciones tan agresivas si hay gente que obviamente hay gente que se le adapta a gente que no digamos cada uno tiene que ir buscando un poco cuál es la bici que le queda mejor pero sin duda hay mucha gente que encaja en este tipo de bicicleta ya que la visita está diseñada con un frente muchísimo más alto una posición más relajada y claro la vamos a utilizar de una manera que no vamos a evitar meter muchos espaciadores abajo de la potencia además está claro que bueno con una bicicleta como ésta se puede ir bastante rápido sí creo que es mucho más rápido ir en una bicicleta que se adapta a tu posición y bien agarrado de abajo que no llevan una bici de gama alta y él pues como si fuese es con una con una Harley-Davidson está claro que las bicicletas de gama media han mejorado muchísimo en los últimos años y una de las grandes ventajas es que estéticamente las bicicletas son iguales igual pones una al lado a la otra y son iguales sí está claro es una visita que está construida con otro carbono es un poquito más pesada quizás no sea tan rígida no tiene el mejor grupo de la marca tiene grupos que son de segunda o tercera gama pero realmente estéticamente la bici es igual y en cuanto a rendimiento no es que haya una diferencia muy grande entre una bicicleta y otra no y al final el diseño es el mismo porque están hechas en el mismo molde lo único que cambia es el tipo de fibra de carbono que utilizan la cantidad de resina pero estéticamente el resultado visualmente es igual que una bicicleta top a una bicicleta gama media la diferencia está en el bolsillo en lo que nos gastamos si seguramente nos ahorramos bastante más dinero por unos gramos de más pero bueno esto al final es lo bueno que tiene porque si lo vamos lo llevamos a otros ámbitos cambia muchísimo por ejemplo en los coches no es lo mismo comprarte un ferrari que un fiat la diferencia es abismal lo ves y cosas pero claro acá nos encontramos con bicicletas que valen quizás la mitad del precio que vale la tope gama pero se ve igual igual y bueno ya seguimos con algunas de las razones por las cuales en algunos casos no necesitamos tener una bicicleta como los profesionales para ir rápido si queremos mejorar nuestro rendimiento hay cosas que debemos hacer primero y que nos van a dar mucho más resultados como por ejemplo el entrenamiento y la alimentación estas son dos cosas que si las hacemos no te digo como los profesionales pero si las hacemos un poco bien vamos a notar muchísimas diferencias yo creo que al final lo de la bicicleta es cuando ya hemos agotado todos los recursos de entrenamiento todos los recursos de alimentación descanso ahí vamos a mejorar algunas cositas en la bici que nos van a dar esos marginal gains dicho esto el que pueda comprarse una bicicleta de tope gama de alta gama que lo haga cada uno es libre de hacer con su dinero lo que quiera y después de hablar de tantas cosas malas también es en decir uno tenemos una cosa buena no que es uno de los únicos deportes en los que si quieres llevar la misma bicicleta que Egan Bernal o que uno de tus ídolos lo puedes hacer puedes comprarla y la puedes tener en el caso que te guste la fórmula 1 pues no pasa si quieres conducir el coche de Alonso aunque tengas mucho dinero no vas a poder comprarlo exactamente y si no te puedes comprar una bicicleta de alta gama no te preocupes porque se puede andar igual de rápido pero con una bicicleta de gama media o incluso más baja quizás nosotros no seamos el mejor ejemplo para decir esto no que no hay que comprarse una bicicleta de alta gama cuando las bicicletas la gran mayoría de las bicicletas que utilizamos son de las más top pero bueno en este caso son bicicletas que son patrocinadores del canal y las marcas mismas son las que deciden qué bicicletas llevamos y que no si nosotros tuviésemos que pagar las bicicletas en otro bolsillo seguramente llevaríamos bicicletas totalmente diferentes he hecho algunos vídeos con mi mega muelleja de 500 euros y ahora nos gustaría saber qué es lo que opinan todos ustedes si son válidas estas razones sino cuál otra razón agregarían ustedes ya saben que para eso tienen la sección de comentarios muchísimas gracias por ver el vídeo y como siempre nos vemos la próxima si acuerdas al pulgar hacia arriba